Este sistema es un sistema, un software que facilita el tema de la administración de documentos administrativos, en este caso de Servil, que sirven para la emisión, recepción y el tema de registro y despacho. Si bien es cierto, eso fue un cambio un poco drástico porque era cambiar el uso del papel, la generación de documentos, que obviamente lo manejaba todos los profesionales de Servil en el tema de emitir documentación física. Sin embargo, esto fue un trabajo de capacitación constante, cambiar su cultura y su gestión del cambio para poder emigrar a lo que era el documento físico. La transformación digital, bueno, como estrategia a lo que es transformación digital, nos ha servido mucho el tema del sistema de gestión documental, debido a que obviamente este sistema ha generado que emitamos documentos electrónicos, con sello de tiempo, con firmas, a nivel de todo Servil, y nos ha permitido obviamente recepcionar documentos y que estos deriven directamente a las áreas para que puedan ser atendidos de forma inmediata. Y más aún que este año hemos iniciado una mesa de partes digital donde el usuario obviamente ingresa su documentación. Ya no necesita venir a las instalaciones de Servil, sino que desde su casa puede entrar a esta web y registrar su documentación para poder atender obviamente por parte de nosotros y que nosotros también derivemos al área competente que va a ser su atención. Pero con poco de sufrimiento en poder iniciar este sistema, que fue casi el mes de enero del 2020, y mire que esta circunstancia que sucede, que justamente en el mes de marzo inicia pandemia. Entonces esto nos ha servido para que nosotros ya empecemos y utilicemos conjuntamente y ya ha tenido que hacer un esfuerzo conjunto con todos el poder seguir atendiendo justamente en pandemias. Eso han sido dos años y todo se ha manejado de forma digital. Creo yo que en esta oportunidad muchas entidades lo han implementado y han sufrido bastante en este tema de cómo poder canalizar su documentación, cómo poder recibir documentación de fuera y cómo poder atender a través de todos los órganos que están atendiendo. Porque obviamente no es solamente con área de la tienda, sino son varias áreas. Es una documentación transversal que puede dirigirse y esto obviamente repercute en los tiempos que puede demandar en que se dé una respuesta al usuario. En ese sentido les pido y sí invito a las demás instituciones públicas a que puedan implementar este sistema de gestión documental. Tengo entendido que a nivel de ministerios ya tenemos esto implementado, sin embargo, considero súper importante que a nivel de gobiernos regionales y locales simplemente. Y eso es lo que sí podemos de esa forma poder interconectarnos, poder enviar documentación a través de esas partes digitales o a través de la plataforma de interoperabilidad. Entonces yo invito, reitero esto, de que esta es una nueva forma de poder conectarnos, de poder hacer transformación digital entre todas las entidades públicas. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2021.